Bienvenidos a Profecía Final, historias de Reddit. Comencemos. Mi novia, 25F, se ha distanciado de mí, 26M, después de que me golpearan por defender a un grupo de chicas que estaban siendo acosadas. Publicación original. He estado con mi novia Zara durante tres años y he estado viviendo juntos durante un año y medio. Honestamente, ella es todo lo que siempre he querido y planeo proponerle matrimonio en algún lugar el próximo año. Así que hace tres semanas salí con Zara en un bar local bebiendo y pasando un buen rato con ella, ya que era justo después de que terminara la cuarentena donde vivo. Alrededor de las 3 de la madrugada decidimos volver a casa. Mientras nos dirigíamos al estacionamiento donde habíamos estacionado, notamos a un grupo de dos chicas y un chico que claramente estaba borracho tratando de coquetear con ellas y hacer que fueran a su casa. Las chicas estaban claramente muy incómodas y tratando de encontrar una salida. Zara me dijo que teníamos que hacer algo y le dije que llamara a la policía y buscara a alguien también, porque lo que yo no quería era que ella se lastimara durante esto. Así que me acerqué al grupo y traté de fingir que era el novio de una de las dos chicas y, en pocas palabras, me patearon el trasero. El tipo medía al menos 6 pies 4 pulgadas, 1.93 metros, y pesaba 220 libras, 99.8 kilogramos, mientras que yo mido 5 pies 11 pulgadas, 1.80 metros, y pesaba 167 libras, 75.7 kilogramos. Yo mismo soy bastante masculino, pero no había forma de que pudiera haber luchado y ganado contra alguien tan grande lo sabía desde el principio. Al menos, por todo el ruido que habíamos hecho, mucha gente corrió a la escena y las chicas salieron a salvo. Me llevaron de urgencia a la sala de emergencias porque el hijo de puta me había roto las costillas y me había perforado el pulmón derecho. Che. Después de ese incidente, Zara se ha distanciado un poco de mí. A pesar de que me visitó y se quedó conmigo en el hospital, no ha sido la misma desde entonces. Y pensé que solo necesitaba tiempo para superar esto. Sin embargo, hace 5 días me dijo que no es la misma persona después de lo que pasó y que no sabe si se siente segura conmigo después de que me golpearon así. Honestamente, escuchar eso me dolió más que cuando me rompieron las costillas. Se ha mudado con sus padres por el momento y me dijo que necesita tiempo. Mientras tanto, no tenía a nadie aquí para ayudarme, así que mi hermano dejó a sus dos hijos y a su esposa para que se mudara conmigo. Sé que solo me estoy desahogando en este punto, pero no quiero que esto termine así. Reddit, ¿hay algo que pueda hacer para salvar la situación? Actualización. Hasta ayer habían pasado 14 días desde mi último contacto con mi novia. Mi hermano se había ido 4 días antes porque me sentía mal por mantenerlo alejado de su familia durante tanto tiempo, además de que podía cuidarme hasta cierto punto. Así que alrededor de las 2 de la tarde, mientras preparaba el almuerzo, escuché sonar el timbre de la puerta. Voy a abrir la puerta y ahí está. Sara. Con lágrimas en los ojos, bolsas en los ojos, cabello encrespado, luciendo como un desastre total. Durante el tiempo que hemos estado juntos, la he visto en sus altibajos, pero nunca antes la había visto en un estado tan horrible. Así que la dejé entrar, ella se sentó en el sofá, todavía no hemos dicho una palabra ya que ambos estábamos estupefactos. Estaba tan abrumado por las emociones, quería abrazarla, quería explotarla a fondo, ni siquiera sabía lo que quería hacer. Así que no hice nada y esperé a que ella hablara. Después de 5 o 10 minutos de silencio, ella comienza a sollozar y a decir que lo siente y luego a llorar de lleno. En este punto, apenas pude mantenerme firme. Así que la tome de la mano y trate de calmarla para poder entender qué está pasando. Después de un rato, finalmente se calma un poco y comienza a hablar. Y ahí es donde se puso mal. Algo que no incluí en la publicación original, porque de todos modos no tendría sentido es que la madre de Sarah se ha divorciado y se ha vuelto a casar una vez. Por lo que Sarah me ha contado, su padre biológico engañó a su madre cuando ella aún era una niña y por eso rompieron. Y por eso también no tiene ningún tipo de relación con su padre. Parecía extraño cuando me enteré por primera vez, pero no lo cuestioné. Sin embargo, esa no es toda la historia. El padre biológico de Sarah no solo engañó a su madre, sino que también era adicto a sustancias ilícitas y solía golpearlos con frecuencia. Sin entrar en muchos detalles gráficos, en un caso, cuando el hermano de Sarah trató de intervenir y proteger a su madre, también terminó siendo golpeado. Así que cuando me vio intervenir y que me patearan el trasero en el incidente del bar, desencadenó una especie de trastorno de estrés postraumático en su cabeza que no podía controlar. Es por eso que se había distanciado y finalmente se fue. Todo se salió de control y ella no pudo manejarlo. En las dos semanas que estuvimos separados, ella apenas había comido ni dormido, e incluso tuvo algunos pensamientos realmente oscuros en los que preferiría no entrar. Me dijo que es una novia horrible por dejarme solo en mi condición y que no espera que volvamos a estar juntos después de eso, lo cual le dije que no es el caso. Así que tenemos un camino muy largo por delante. Mi prioridad número uno es llevarla a ver a un terapeuta, lo cual sugerí que podemos hacer juntos si tiene miedo de hacerlo sola. Así que sí, en eso estamos. Algunos de ustedes tenían razón, que había un problema más profundo detrás de lo que sucedió, pero yo no podría haberlo sabido. También quería aprovechar esta oportunidad para decir algo sobre lo que me enviaron muchos mensajes. Recibí muchos comentarios y mensajes diciendo que era un idiota por lo que hice en ese estacionamiento, haciéndome el héroe. Y que debería ocuparme de mi propio asuntos la próxima vez y no jugar al superhéroe, etc. En primer lugar, no inicié la pelea con el tipo. Como dije, cuando llegué allí, traté de fingir que era el novio de una de las chicas, por si acaso. Cuando eso no funcionó, me interpuse entre las chicas y el tipo tratando de crear un espacio entre ellas y fue entonces cuando comenzó a empujarme y finalmente comenzó a lanzar golpes. En segundo lugar, por mucho que me hubiera esforzado en el gimnasio, nunca podría haber enfrentado a ese tipo en una pelea uno a uno. Como dije, estoy bastante en forma, y he estado entrenando durante varios años, pero el tipo era mucho más grande que yo. A menos que tuviera un arma o algo así, lo cual no es legal en mi país, estaba condenado a recibir esa paliza. Finalmente, para las personas que me dicen que me ocupe de mis propios asuntos, bueno, déjenme saber qué es exactamente lo que estaba haciendo. Es mi responsabilidad y la de todos los demás cuidar de los que no pueden protegerse a sí mismos en este mundo de porquería. No, no me considero un héroe, ni lo hice por las series o cómics de superhéroes. Lo hice porque en algún otro caso una de esas chicas podría haber sido mi novia, mi hermana, mi madre que necesitaba ayuda. Y estas chicas eran la novia, la hermana o la madre de otra persona. Si me pusieran en esa situación 100 veces más, actuaría de la misma manera. Edith, también hablé con ella sobre la propuesta que quería hacer este año. Estaba planeando hacerlo como una sorpresa, pero por la forma en que han resultado las cosas, pensé que sería mejor si ella lo supiera primero. Ambos estuvimos de acuerdo en que debería retrasarse por ahora. Comentarios. U barra diagonal anónimo 1. Diablos, amigo. Tu novia te pidió que fueras un héroe y cuando te batearon el trasero, ella simplemente te dejó. Eso habla mucho de ella, hermano. Comentario OP. No la culpo, ella sufrió un trauma profundo y eso la afectó de manera que yo no había anticipado. La amo y entiendo que su reacción después del incidente estuvo influenciada por su pasado. Aunque lo que pasó fue doloroso, creo que podemos superar esto si trabajamos juntos y buscamos ayuda profesional. Aprecio tu comentario. U barra diagonal anónimo 2. Bro, tu amigo tiene razón. Suenas como si tuvieras un caso grave del síndrome del héroe. Recuerda que muchos, héroes, como tú ahora descansan bajo 3 metros de tierra en el panteón. No te hagas el Superman, valora tu vida. Saludos, héroe, sí, estoy siendo irónico. Mi ex de 30 años me echó a mí, de 27, de nuestra casa para salir con otras personas y ahora quiere que vuelva. No sé qué hacer. Contexto, alrededor del día del trabajo, mi entonces prometida me dijo que estaba comenzando a tener sentimientos por mujeres y que tal vez quería una relación abierta, y que había estado sintiéndose así durante meses. Me destrozó. Mi tío vino a ayudarme a mudarme de la casa esa noche, pero ella y yo nos reconciliamos y acordamos resolver las cosas juntos. Después de una semana de muchas conversaciones, me sentí bastante seguro de que habíamos llegado a una idea de cómo manejar la situación. Luego, mientras estaba en el almuerzo en el trabajo, me dijo que quería tener una relación con su jefa, mujer, que estaba terminando nuestro compromiso y cancelando nuestra boda, que era en solo un mes. Tenía 30 días para mudarme. Me reí y me mudé esa misma noche. Durante el fin de semana, me llamó y me envió un largo correo electrónico diciendo que todo fue un error y que no quería salir con mujeres en absoluto, y definitivamente no quería salir con otra persona. Se dio cuenta de que había cometido un gran error y quería que volviéramos porque se dio cuenta de lo tonta que había sido. Era ella asumiendo gran parte de la responsabilidad por no comunicarse y lastimarme. Han pasado un par de meses, hemos hablado bastante. Siempre he dejado claro que la confianza está rota y que tomará mucho trabajo reconstruirla, y que no sé si podré confiar en ella de nuevo. Ella me dice que quiere tener hijos, que quiere que lo hagamos funcionar, que quiere casarse el próximo año y que todo estará bien. Me mudo a mi propio apartamento la próxima semana y ella me está diciendo que lo dejé y me mude de nuevo a la casa. Estoy conflictuado. La amo, pero también me dañó mucho y no confío del todo en que no lo vuelva a hacer. ¿Qué hago? TL, DR mi prometida quiere salir con otras personas, especialmente con mujeres, me echa de nuestra casa, se arrepiente y quiere que vuelva, y ahora, tres meses después, quiere que rompa mi contrato de alquiler para mudarme de nuevo. Editado con una actualización, le dije que se jodiera, como sugirió un comentario. Me sentí fatal al hacerlo, porque todavía la amo, pero después de todo lo que pasó, sabía que era la decisión correcta. Gracias a todos por ayudarme a aclarar la cabeza. Puedo ser una persona bastante inteligente, al menos eso me gusta pensar, pero el romance definitivamente es mi debilidad, soy demasiado confiado y cariñoso. Voy a seguir adelante con mi vida y continuar construyendo para mí. Además, conseguí un perro genial para hacerme compañía, y él está bastante feliz de no tener que compartir la atención. Comentarios. U barra diagonal anónimo 1. No puedes tener a alguien tan poco confiable en tu vida como pareja romántica. Parece que sus planes no funcionaron, por lo que te está usando como su plan B o P. ¿En serio podrías vivir sabiendo que eres su plan alternativo? Comentario OP. Ese es exactamente mi miedo. Una semana de averiguarlo, llegando a una idea de cómo podemos resolver esto solo para tirarlo a la basura y luego tratar de recuperarlo un par de días después. Realmente parece que no obtuvo lo que quería del plan A. U barra diagonal anónimo 2. Esto es lo que sucedió, o te engañó con su jefa porque pensó que le encantaba, cuando en realidad lo que amaba era el nuevo sentimiento, y luego te dejó, se acostó con su jefa, y se dio cuenta de que no le gustan las mujeres en absoluto. Yo, si fuera tú, me mantendría alejado, porque simplemente volverá a suceder, hombre. Comentario OP. No. Todo parecía increíble hasta unas dos semanas antes del día del trabajo. Luego se distanció y pareció estar lidiando con algo. Supuse que era el trabajo lo que la estresaba o algo que estaba pasando con su familia. Lo hacía antes y, por lo general, era solo estrés y se resolvía fácilmente hablando de ello. Nunca nada como esto ni siquiera acerca. U barra diagonal anónimo 3. En primer lugar, lamento que esto te haya sucedido. Pero en el lado positivo, al menos ella explotó su relación antes de casarse. En segundo lugar, ¿qué ha hecho para reconstruir su confianza? Cualquier cosa. Confesó una aventura, acostándose con la mujer, y finalmente no le gustó. Porque a mí me parece que eres el plan de respaldo en el que ya ha puesto trabajo y no quiere volver a empezar desde cero. Esperemos que veas esto como lo que es, que es un nuevo comienzo. Mucha suerte, hombre. U barra diagonal anónimo 4. No puedo creer lo conservador y cerrado que fuiste en esta situación. Tu novia fue honesta contigo sobre sus sentimientos y deseos, algo que requiere mucho coraje, especialmente en una sociedad que todavía estigmatiza la exploración sexual y las relaciones abiertas. En lugar de apoyarla y tratar de entender lo que estaba pasando por su mente, decidiste cerrarte en tus ideas retrógradas y ni siquiera intentarlo. Por eso, ella tenía todo el derecho a dejarte. Ojalá consideres ampliar tu perspectiva en el futuro. Y es mejor que no vuelvan a estar juntos porque claramente piensan de maneras diferentes. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.